Bueno Hernán, de verdad que primero felicitarles por ese triunfo que tuviste en Caracaño, en el Nacional. El director de turismo de la alcaldía del municipio de Zamora, su hermano representante de Cultura a nivel nacional del Estado de Bolívar, mi persona, como comisionado del alcalde, de parte de Orlando Millán que no pudo hacer la presencia hoy porque tenía otro compromiso, ya vamos a hacer este pequeño y humilde regalito pues, ¿bien? Queremos que lo disfrutes y que le des buen uso porque sabemos que lo vas a hacer. Ese va a ser tu herramienta para ser nuevamente campeona. ¡Aplausos! 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 ¡Bueno! ¡Eso! ¡Dala gracias! ¡Tu campeona nacional! ¡Dala, dala, 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 dala! ¡Albani! Gracias a los amigos, a la ley. Gracias a William Mesa y al director del trigo Charles Hernández por estar presente hoy en nombre de nuestro ciudadano alcalde Orlando Millán, el hombre que trabaja y lucha por el Estado Falcón y por el monotismo de Salvador. ¡Bravo! ¡Bien! Y tenemos a la subcampeona nacional, Albani. ¡Esto! ¡Lo probó! ¡Bravo! ¡Bravo!